Marcos Santos, veedor y miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño de la Comuna 6 de Barranca Bermeja, habló sobre el estado de la Vía Nacional de Fertilizantes, señala que está en buen estado. Estrenó la Vía de Fertilizantes Comuneros, una vía que estaba prácticamente en el abandono hace 5 o 6 años, y hoy día con la ayuda de Dios privadamente que todo, del contratista, de los ingenieros de infraestructura que estuvieron al tanto de este proyecto, los líderes de cada una de las juntas y la abeduría que estábamos ahí pendiente de esto, se llegó a un files término, la movilidad se arregló un 100%, ya los hoteles no sufren por el polverín, la venta de empanadas, asaderos de pollo, las bombas, quedó muy pero muy buena esta vía. Marcos asegura que fue una obra que esperaron por mucho tiempo y que beneficia a comerciantes, conductores y transeúntes, por ello pide hacer buen uso de ella y cuidarla. Quiero dejarle este mensaje a cada una de las personas que transitan por esta vía y que vivimos acá en la Comuna 6 y también al turista, que por favor cuidemos esta vía, los andenes, porque es muy importante cuidar los proyectos que nos dejan. Ese es el mensaje que de pronto nosotros les dejamos como los líderes que estuvimos ahí al pendiente de ese proyecto, un proyecto que lleva muchos años y que no se había podido hacer. El miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Antonio Nariño agradece la obra a quienes la hicieron posible.